¿Cómo construir un hogar para las familias de nuestros afiliados? Ayudar a construir un hogar para las familias de nuestros afiliados es una de las tareas fundamentales del DIES. En ese esfuerzo conjunto estamos empeñados y por eso queremos dar la gran noticia a todos los afiliados y afiliadas del país, puesto que hemos incrementado el techo para obtener una vivienda propia de 150 mil dólares a 200 mil dólares. De esa forma miles de familias ecuatorianas se verán beneficiadas. Esto lo hacemos porque las aportaciones y el trabajo de ustedes deben rendir los mejores frutos posibles. Por eso y por todos nuestros afiliados, el DIES sigue construyendo historia para las familias ecuatorianas.